Entraste en mi corazón Como el sol de la mañana en mi balcón He perdido la cabeza por tu amor Nadie más te va a querer como yo Cuando a mi lado no estás Cuento el tiempo para volverte a ver Necesito el calor de tu piel Que me beses una y otra vez Decir tu nombre es rezar La oración que repito sin cesar Te has convertido en mi obsesión Desde que entraste en mi corazón Te quiero tanto mi amor Que enloquezco por tenerte junto a mí De tus brazos no me quiero apartar De tus manos no me quiero soltar Me envuelvo en tu ternura, en tu luz Acaricio cada palmo de tu piel Saboreo la dulzura de tu miel Dime que este amor ya nunca tendrá fin Decir tu nombre es rezar La oración que repito sin cesar Te has convertido sin cesar Te has convertido en mi obsesión Desde que entraste en mi corazón Te has convertido en mi obsesión Desde que entraste en mi corazón Jeんだ a mi corazón Te has convertido en mi corazón Tuya es el dolor que arraste en mi corazón Gracias.